¡Hola, hola chicas! Bienvenidas a este su canal Moños y Flores Gaby. Miren qué bonita tiara vamos a realizar el día de hoy. La podemos usar para ceremonias, ya sea para bautizo, confirmación, la podemos usar para sesión de fotos, un estilo vintage con mezcla de materiales de todos los que tengamos. Chica, la verdad que está hermosa. Y bueno, yo voy a estar utilizando tela. La tela que estoy utilizando se llama chantú. Tengo dos tipos de tela chantú y uno raso de novia. Voy a utilizar plumas para que se vea ese toque bonito. Este tipo de cadenita, no sé cómo se llama, pero así lo encuentran en la mercería. Está muy fácil de encontrar. Y aquí voy a ir poniendo materiales listón, hojitas bordadas, de lo que ustedes tengan para mezclar texturas. Este centrito que ya le puse un pedacito de tul bordado. También tengo este centrito que va a ser el centro principal de mi flor. Vamos a realizar tres tipos de flores y aquí tengo lo que es tira bordada. Voy a utilizar de varios estilos de lo que es tul bordado. Aquí tengo dorado, rosita, rosa palo. También tengo este encajito. Voy a poner aquí cositas que yo creo que me van a servir para realizar mi accesorio. También este tipo de cordoncito, listón que me encanta, que es como tipo mecatito. Tengo este pedacito de We Pure. Ustedes van a elegir lo que tengan a la mano. En este caso voy a utilizar este encaje que es para ceremonia. Encaje elástico se llama. Mide aproximadamente 6 centímetros. Y bueno chicas, voy a utilizar también un pedacito de este brillito mesh, creo que le dicen. Y bueno, un pedacito de fieltro para ponerle abajo la tiara, hilo, aguja, tijeras, encendedor, nuestro mechero. Y bueno chicas, vamos a trabajar con nuestra imaginación y con lo que tengamos a la mano. Bueno, no necesariamente tienen que utilizar lo que yo tengo aquí, ¿sale? Ustedes utilicen lo que tengan a la mano. Y bueno, vamos a ocupar dos circulitos, uno de 10 centímetros y uno de 9 centímetros. De cada pedacito de tela yo voy a estar haciendo dos circulitos de 10 y dos circulitos de 9. Ustedes si quieren hacerlo de un solo tono, pues usarían 6 piezas, 6 circulitos de 10 centímetros y 6 circulitos de 9 centímetros. Pero como yo estoy manejando tres colores, voy a hacer tres colores diferentes. Entonces voy a hacer de cada color de tela que tengo, dos circulitos de cada medida, ¿sale? Entonces aquí pongo yo con estos alfileritos, traigo yo mi tijerita, quise hacer el video que ustedes vean el procedimiento para que se les haga más fácil el corte. Yo aquí estoy cortando de dos piezas, ustedes pueden doblar su tela de tres, de cuatro, como ustedes gusten. Yo la puse de dos porque voy a poner dos pedacitos de cada color. Miren, aquí tengo dos beige, dos rosa palo y dos rosa pastel de 10 centímetros y los que están a mano derecha son de 9 centímetros. Vamos a doblarlos a la mitad de esta manera. Recuerden que están dos pedacitos, dos circulitos. Hacemos un corte, damos la vuelta y hacemos otro corte. No tenemos que llegar hasta el centro, nada más es un cortecito con nuestra tijera. Ahora abrimos, volvemos a doblar a la mitad de esta manera y volvemos a dar nuestro cortecito, miren. Ahí está, nada más es un tijerazo que no llegue tan al centro pero que no quede tan afuerita. Abrimos y ahora lo que vamos a hacer es redondear las puntitas. Yo redondeo de esta manera. Ahí redondeé uno, aquí otro y solo estoy redondeando de un ladito. Ahorita me voy a regresar a redondear del otro extremo, ¿sale? Que estén bien juntitas nuestras piezas para que nos salga el pétalo o la flor muy bonita. Aquí, si ven ustedes, ya estoy recortando del otro lado para que esté redondeado de los dos extremos y nos quede muy bonito nuestro pétalo. Con mucho cuidado, ahí estamos redondeando y bueno, ahí nos queda más o menos nuestro pétalo, nuestra capa de la flor. Lo mismo vamos a hacer con los demás circulitos. Yo siempre tengo aquí la precaución de poner los circulitos de 10 centímetros de un lado y los de 9 del otro lado para que no se nos vayan a revolver, ¿sale? Entonces, eso es un consejo que les doy. Pongan los de 10 centímetros de un lado y los de 9 del otro. Y bueno, aquí vamos a redondear uno más. Este lo hice diferente. El corte, ustedes háganlo como más se les adapte o como sientan ustedes que trabajan mejor, pero que les quede el redondeado de sus pétalos muy bonito, ¿sale? Parejito. Ahí estamos recortando. Ahí está. Ustedes busquen cómo les quede mejor su redondeado. Y bueno, aquí voy a terminar de acomodar unos detallitos aquí que no me quedaron saliditos unos bordecitos. Y bueno, aquí tengo. Lo mismo, les digo, vamos a hacer con todas nuestras piecitas. Vamos a hacerlas de esta manera. Y ya teniéndolas todas listas, ahora lo que vamos a hacer es traer nuestro mecherito. Pueden usar encendedor, pero pues con el mecherito ya saben que trabajamos mejor. Y vamos a pasar calor para sellar las puntas y enconchar nuestros petalitos o nuestras capas de la flor. Aquí voy a encender. A ver si no se me apaga porque está entrando siempre algo de aire aquí donde estoy. Y bueno, vamos primero a sellar en el centro, en las aberturas que hicimos. Ahí, miren. Ahí. Ya que lo tenemos así, vamos a acomodar de esta manera nuestro petalito y vamos a pasarle con mucho cuidado calor, despacio en cuanto apenas toque la flama nuestro pétalo, pero que se vaya enconchando muy bonito. Miren, ahí voy. Ahí vamos, ahí vamos quemando. Que se enconche. Aquí ya se me apagó, como les digo, está haciendo algo de aire y me está apagando mi mecherito, pero aquí vamos a estar insistiendo. Ahí está. Y cuidando nuestra flamita. Ahí está. Ahí quedó. Vamos a agarrar el siguiente. Hay que todo, todo el petalito quede quemadito, enconchadito, con mucho cuidado. Ahí está. Si sienten que no se enconcha tanto, pueden ayudar un poquito con su mano, acomodar. Pero tiene que quedar bien bonito todo nuestro pétalo, toda nuestra capa. Y miren qué bonita se ve ya selladita. Lo mismo vamos a hacer con todas las piezas. Y bueno, voy a quemar aquí con ustedes otro más. Ahí vamos quemando en el centro primero. Aquí, chicas, vamos a checar cuál es el lado de enfrente de la tela y cuál es el lado de atrás. El de enfrente tiene que quedar hacia abajo, ¿sale? Y bueno, aquí vamos a pasar de nuevo calor a nuestra capita. Igual, fíjense cómo lo estoy agarrando, cómo estoy separando la pieza o el pétalo. Bueno, miren, ahí está. Hay que tratar de que quede bien enconchadito. Ahí vamos trabajando. Me encantó esta tiara. La verdad que ya tenía tiempo que no lo había hecho. Y están súper hermosas, chicas. Anímense a realizar y verán que les van a encantar. Les van a encantar. Está súper fácil de hacer. Se ocupa algo de elementos we pure y cositas así, pero queda muy bonito. Y pueden utilizar lo que tengan a la mano, no necesariamente los mismos materiales que tengo yo. Y bueno, así vamos a ir trabajando todas las piecitas. Aquí los voy a hacer un poquito en cámara rápida, pero quiero que vean el quemado. No quise ponerles solamente un petalito, quise ponerles varios para que ustedes vieran la forma de quemar. Ahí está. Y quedará más detallado el video. Ahí quedó. Y bueno, ya tengo aquí. Si ven, están separados mis pétalos, los de 10 y los de 9. Y voy a empezar a pegar los de 10 centímetros. Vamos a hacer un circulito con nuestro silicón y vamos a pegar. Yo aquí voy a alternar los colores. Si ustedes utilizan un solo color, pues serían todos iguales. Entre dos pétalitos, un pétalito, ¿sale? Para que la flor se vea bonita. Ahora volvemos a poner silicón y vamos a tomar el otro color. Entre dos pétalitos, un pétalito. Ahí está, bien acomodadito. Lo volvemos a poner y eso vamos a hacer, ir intercalando los colores para poner nuestras seis piezas de 10 centímetros. Ahí está. Ahí vamos a poner el otro. Yo lo hago así en circulito. Ustedes pueden poner puntitos en el silicón, pero a mí sí me gusta más porque queda más agarrada nuestra florecita. Otro circulito y vamos a poner ahí otro de nuestras piezas. Fíjense qué bonito se ve el contraste. Pueden usar dos colores, un color, los que ustedes gusten. Y ahora vamos a comenzar con la capa de 9 centímetros. Igual, recuerden, son seis de 10 y seis de 9. Y vamos a ir intercalando entre dos pétalitos, uno. Entre dos pétalitos, uno. Para que nuestra flor nos quede bien pomponcita y bien bonita. Pueden utilizar más pétalos o menos pétalos. Al ir armándola, ustedes van a ver si les convence de esa manera o le quitan o le ponen. Ustedes también pongan de su imaginación para que les queden bien bonitas sus tiaras, sus accesorios. Pónganle su toque personal. Y bueno, ahí vamos. Ahí vamos pegando. Otro más. Aquí también una cosa, chicas. Al estar quemando, nosotros podemos enconchar más o menos el pétalo. Entonces, si enconchamos más, va a quedar la flor un poquito más chiquita. Si enconchamos menos, pues nos va a quedar un poquito más abierta. Les comento esto porque la otra tierra que hice me quedó la flor un poquito más grande. Pero es porque esta, están los pétalos un poquito más enconchados que la otra. Entonces, todo depende de cómo enconchemos o pasemos el calor a nuestra flor. Es el tamaño que nos va a quedar, ¿sale? Y bueno, aquí estamos poniendo el último pétalito. Ahí está. Y nos queda lista nuestra florecita. Hay que checar que todos los pétalitos estén bien acomodaditos. Miren qué bonita queda. Miren las capas. Se mira tupidita, chicas. Sí queda este tupidita. Miren qué bonita. Y bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a ponerle en el centro We Pure. Y voy a utilizar esta cadenita también para ponerle entre mis pétalos. De esta manera. Miren. Así. Esta es opcional. Si ustedes quieren ponérsela, si la tienen, póngansela. Si no, dejen su florecita así, tal cual está. Y bueno, aquí voy a poner. Ahí pegué. Estoy juntando el silicón entre los pétalos. Al poner ahí la gotita de silicón, meto mi cadenita y presiono para que quede bien sujeta. Y si ven, aquí estoy acomodando otra capita entre mis florecita. Entre un pétalo y otro. Ustedes pueden poner una o dos vueltecitas, como ustedes quieran. Yo voy a poner otra más abajo. Ahí puse dos. Aquí voy a poner otra más abajo. Ahí está. Regularmente este tipo de cadenita se las ponen a este tipo de tiarita. Por eso yo también quise incluirla. Porque viene así la florecita. Como bien catrina, bien llenita de adornos. Aparte de ponerle lo que es la cadenita, voy a ponerle unos pedacitos de aplicación. Bueno, ustedes pueden ponerle un pedacito de tul, pueden hacer hasta una capita de tul bordado y ponerla entre una capa y otra. Yo voy a estar cortando aquí pedacitos nada más. Y los voy a ir intercalando entre la flor. Que queden bien pegaditos. Y hay que recortarlos muy bien, sellarlos con el encendedor para que queden bien agarraditos. Y pues ya es a su gusto. Si quieren ponerle mucho, si quieren ponerle poquito, si quieren ponerle de dos colores o de uno solo, eso ya es a su gusto. Y bueno, voy a escoger ahora para el centro un pedacito más grande y voy a ponerle lo que es el centro. Si ustedes quieren ponerle, pueden ponerle un centro también de perlitas bordadas. Regularmente este tipo de flor lleva perlitas bordadas. Recortan el pedacito de tirita. Que le van a poner en el centro de esta tela bordada. Y empiezan ahí a bordarle las perlitas. Pero yo voy a poner nada más el pedacito ahí de tela bordada. Ahí está. Y voy a poner este centro que me encanta. Estos centros los utilizo yo para mis accesorios de ceremonia. Le voy a poner pegamento milín y unas gotitas de silicón de las 3K. Para que quede bien firme mi centrito. Ahora vamos a hacer otras florecitas. Dos más. Vamos a ocupar de la misma tela una tira de 40 centímetros y otra de 50. Esta que estoy haciéndole el nudito mide 5 centímetros por 50 de largo. ¿Sale? Es de la misma tela. Si ven, no se llena ni nada. Está deshilachadita. Voy a hacer el nudito y nada más voy a hacer un circulito. Pero a la pura vuelta y vuelta, miren. Vuelta y vuelta. Y vamos a ir pegando. Nuestro centro va a ser nuestro nudo. Entonces vamos a ponerle ahí silicón. Y vamos a irle enrollando. De esta manera. Al centrito nuestro pedacito de tela dando vueltas y dando vueltas. Miren, estoy dando vuelta y pegando. Voy a hacer esto hasta que mi flor me quede. Parece como tipo rococó, pero va a quedar de más o menos de 4 centímetros. Yo mientras la estoy haciendo y la estoy enrollando, voy midiendo a ver si me gusta el tamaño y arrimo mi flor principal para medirla. Porque van a ser dos florecitas que vamos a poner. Entonces me tiene que quedar más o menos de la mitad de mi florecita. Hacia abajo esta flor. Ahí voy enrollando. Fíjense que nada más doy vuelta, doy vuelta. Miren, doy vuelta y doy vuelta. Así nada más. Que se vea muy rústico. Así. Ahí está. Ahí voy dando vuelta y vuelta y vuelta. Me tiene que quedar aproximadamente de unos 4 centímetros. Aquí voy a meter lo que es mi tela. Hago el corte. Y voy a pegar con silicón para que me quede bien agarradito todo ahí. Voy a poner una gotita, otra entre las telas para que me quede bien agarradito. Presiono y espero un poquito a que seque el silicón. Y voy a cortar lo que es mi florecita. Ahí está. Aquí voy a pasar el encendedor un poquito, chicas. Ahí está. Y bueno, ya nos queda lista nuestra florecita. Está súper fácil de hacer. Mide 4 centímetros más o menos. Y pues ahora voy a ir con mi siguiente tira. Recuerden que esta mide 2.5 centímetros. Aquí es nada más doblarla a la mitad y pasarle por las orillas mi hilo y mi aguja todo lo largo de la tira. Aquí, si gustan ustedes, pasar calor para que se selle todo lo que es nuestra tirita. Las puntitas lo sellan. Yo no lo había sellado y aquí lo estoy sellando con el encendedor. Pero vamos a pasarle el hilo y la aguja con pequeñas puntaditas todo lo largo de nuestra florecita. Ya que está lista, vamos a fruncir un poco de esta manera y vamos a remachar. Ya que la tenemos así, vamos a enrollarla. Pero antes de enrollarla, para formar nuestra florecita, vamos a hacer unos cortecitos pequeños sin llegar a la costura. Vamos a cortar y cortar ahí con nuestra tijera. Para que se nos deshilache la florecita de las orillas. La verdad que queda súper bonita. Damos unos jaloncitos para que se deshilache, para que nos quede ese estilo vintage. Así deshilachadito, muy bonito. Y bueno, aquí vamos a ir acomodando la florecita. Nos tiene que quedar aproximadamente como de unos 5 centímetros. Vamos a ir pegándola así, que esté pues la capita de atrás, muy poquito salidita de la de adelante, para que no nos quede muy grande. Vayan acomodando ustedes para que se vea así como de algunos 5 centímetros y quede bonita. Vayan ustedes acomodando su listoncito. Y ya la tenemos lista, se ve súper bonita. Y pues van a ir así, miren. Así estas dos florecitas y la flor principal, así de bonitas. Le vamos a poner un pedacito de tirita bordada con el centro. Y bueno, ahorita vamos a hacer el moñito, como en la tira que les estoy enseñando. Estoy utilizando este encaje elástico. Ustedes van a hacer el moñito según ustedes quieran lo grande que se vea. Yo aquí estoy más o menos así a tanteo haciendo el moñito. Vengo y lo mido. Si me gusta el tamaño, pues ese tamaño lo dejo para la tira. También no me gusta que quede muy grande. Entonces aquí paso el hilo y la aguja. Doy unas vueltecitas. Y pues ahí sello, corto y acomodo mi moñito. Voy a hacer unos cortecitos en las puntitas. Siempre me gusta recortarlo en diagonal. Ahí está. Ahí está nuestro corte. Chequemos que nos queden parejitos. Y bueno, a este moñito en el centrito le voy a poner este mesh. Un pedacito chiquito. Para que se vea bonito ahí. El detallito de brillito en el centro de nuestro moñito. Que se vea muy bonito. Ahí está. Y bueno, reservamos. Ahora lo que vamos a trabajar, chicas. Ya que tenemos estas piezas ya hechas. Va a ser con nuestros tulle, con nuestros encajes. Con lo que ustedes tengan a la mano. Y bueno, vamos a empezar primero con este We Pure. Yo corté aquí un pedacito. Este se me hace muy grande. Lo voy a cortar a la mitad. Nada más voy a fruncir, chicas. Y para hacerlo me voy a apoyar del hilo y la aguja. Voy a pasarle para que se frunce y se vea como unos solancitos. Es lo que quiero que se vean como unos solancitos. Aquí voy a rematar o quitar ya mi hilo, pero ahí está. Ahora voy a hacer otro moñito, pero que esté un poquito salidito de mi florecita. Porque voy a ir abajo de la flor. Vuelvo a pasar mi hilo y aguja. Ahí le doy sus vueltecitas y corto. Aquí voy a pegar, ¿sale? Ahí voy a pegar mi florecita. Ahí está. Las puntitas las voy a recortar porque me quedaron muy largas. Igual aquí, chicas, voy a utilizar hojas. Estas hojas son hechas a mano. Aquí en el canal tengo ya el video de cómo hacerlas. Tengo hojitas, pedacitos de tira bordada. Y ustedes van a jugar con los materiales. Si quieren ponerle varios colores, varias texturas. El chiste es que se vea bonito. Aquí ya corté un poquito las puntitas. Voy a poner mis hojitas. Siempre me gusta poner a mí dedos. De esta hojita dorada voy a poner nada más una. Aquí, miren qué bonita se ve. Ahora vamos a ponerle nuestras florecitas. Aquí voy a subir una encima de otra. Ya que la tengo así, voy a ponerle silicón para subir la flor principal. Hay que tratar de que quede bien pegadito. Y ahora vamos a ponerle el holancito. Yo lo quiero que me abarque más o menos así. Entonces voy a poner aquí silicón caliente. Y voy a pegar. Primero ven que estoy midiendo dónde quiero que me quede lo que voy a pegar. ¿Sale? Ahí está. Aquí en la parte de abajo quiero que mis florecitas que acabo de pegar queden bien pegaditas en el pedacito este de We Pure. Así es que acomodo. Ahí está. Ahora voy a venir y pegar mi moñito. Ahí está. Y le voy a poner a la florecita en rosa palo un pedacito de encajito con este centrito. Ahí vamos a pegarlo. Que nos quede bonito. Con silicón, chicas. Voy a adelantar el pegado. Pero ahí ya quedó pegadito. Miren. Ahí quedó pegadito. Y ahora lo que voy a hacer es cortar la pluma. ¿Sale? Si ustedes no tienen pluma, no se preocupen. No le pongan pluma. Yo tengo. Voy a ponerle para que se vea muy bonito el accesorio. Y con la tijera voy a ir enchinando las plumitas. Corté los pedacitos de dos centímetros. Son cinco pedacitos. Y voy a ir de esta manera enchinando la plumita. Ahí está. Miren qué bonito queda. Estas tiaras quedan bonitas para una sesión vintage. Este. Para un cumpleaños. Para un bautizo. La verdad que quedan muy bonitas. Vamos a ir ahora pegando la pluma. No la vamos a pegar parejita. La vamos a pegar la deadita. De esta manera. Vamos a ir hacia un lado. Encima de la otra. Nuestros pedacitos de plumita. Miren qué bonitos. Ahí queda. Ahí queda. Ahí queda. La plumita. Bien bonita. Y se la vamos a poner a nuestra tiara. Aquí abajo. Miren qué bonito. Se ve la verdad realmente hermosa. Como les había platicado en un video anterior. Ya tengo una sobrinita pequeñita. Muy bonita. Y pues chicas. Este accesorio va a ser para ella. Así es que ahora voy a estar utilizando. Un pedacito de fieltro. Y mi encaje elástico. Y vamos a ir pegándolo. En la cajita de la información. Les voy a dejar las medidas. Que tenemos que utilizar. Para cada edad de las niñas. En cuanto a banditas. ¿Sale? Miren. Me queda así. Mi fieltro. Y mi encaje elástico. Y ahora vamos a pegar nuestra tiarita. Ahí está. Entonces. Vamos a ponerle aquí. Silicón. Y vamos a montar nuestro accesorio. Ahí queda. Queda súper bonito chicas. Este accesorio se ve muy elegante. Y es grandecito el accesorio. También igual lo podemos hacer más chico. Pero ese es de esos accesorios. Que tienen que notarse. Que tienen que sobresalir. La verdad que queda muy bonito. Les va a encantar. Bueno chicas. Espero. Que este video sea de su agrado. Coméntenme aquí. Si les gustó. Que. Si les gustaría más. De este tipo de accesorios. Y gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Que Dios las bendiga. No. No.